Los elementos del Cuerpo de Bomberos informan que durante las últimas horas se han brindado atenciones de actividades menores, entre otros servicios en la ciudad de Choluteca y alrededores. En el Cuerpo de Bomberos durante las últimas 24 horas realizamos tres servicios de ambulancia, traslados de pacientes en Notificación Carranza y en otros barrios, en la gran terminal del Pacífico, trasladamos una femenina de 40 años de edad, de origen haitiano, quien presentaba problemas de hipertensión, por lo que se trasladó a ambulancia hasta este sector y se procedió a su traslado hacia el Hospital General del Sur. El día de ayer también atendimos lo que fue un incendio en Zacatera, que se dio en residencial Vía del Sol. Se trasladó una unidad contra incendio hasta el lugar, al llegar pues se comprobó que este incendio en Zacatera ya estaba terminando, por lo que bomberos procedieron a brindar la seguridad necesaria. También continuamos realizando lo que es la inspección en unidades de transporte en el IHTT, donde desde el día lunes está personal del Cuerpo de Bomberos en esta institución, realizando la inspección necesaria a estos buses que realizarán excursiones hacia la Basílica de Suyapa, y también a los microbuses que trasladan niños en temporada escolar, por lo que el Cuerpo de Bomberos está revisando de que cada unidad de transporte cuente con su extintor, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a cada vehículo, y revisando también las salidas de emergencia que estén en óptimas condiciones, para así cualquier emergencia que se pueda dar, pues puedan evacuar dentro de esta unidad de transporte. El día de ayer se realizaron la revisión de cinco unidades, ahí se participa junto con otras autoridades, la Policía Nacional y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. También el día de ayer se nos reportó un incendio estructural en Colonias Unidas, donde se trasladó una unidad contra incendio hasta el lugar, al llegar pues se realizó toda la inspección necesaria en el lugar y no se encontró nada, pues esto se trataba de una falsa alarma, pidiéndole la colaboración a todos los ciudadanos que no realicen este tipo de llamadas a la base, para así pues no vaya a perder el tiempo, perdemos recursos humanos, gastamos combustible en vano hasta desplazarnos hasta estos lugares, y es bastante retirado aquí de la ciudad en Colonias Unidas. Entonces pedimos esa comprensión a la población para que no realice estas falsas alarmas a nuestra base, es lo más importante durante las 24 horas. Los bomberos permanecen anuentes ante cualquier emergencia que se pueda presentar en la ciudad durante las próximas horas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.